La bancada de Morena en la Cámara de Diputados rechazó el polémico bono navideño de 150 mil pesos que aprobó el Comité de Administraciones para los Legisladores Mexicanos. La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Norma Rocío Nale García, reiteró este miércoles que los legisladores de dicho partido rechazarán las bonificaciones extras aprobadas en San Lázaro. García solicitó a la Secretaría General girar instrucciones para que no se depositen estos recursos en la cuenta oficial ni en las cuentas bancarias de los legisladores. Se estima que con la renuncia al bono navideño de los 36 legisladores de Morena y 25 del Movimiento Ciudadano, se ahorrarán hasta 9 millones 150 mil pesos. Esta decisión, explicó la coordinadora, tiene carácter irrevocable. Para El Punto Crítico, Ana Karen Galicia.